Carilla de mamá, güera, que eres tabaco, eres monpón Carilla de mamá, güera, que eres tabaco, eres monpón Si tú no me eras tu amor, te eres ocuco la tierra Ay, carilla de mamá, güera, que eres tabaco, eres monpón Carilla de mamá, güera, que eres tabaco, eres monpón Carilla de mamá, güera Carilla de mamá Ay, carilla de mamá, güera, que eres tabaco, eres monpón Ay, cariño y mamagüera Taba joremón po Taba joremón po Cariño y mamagüera Cariño y mamagüera